Bienvenidos, cerrando, los queremos mucho. El cielo se fue escurriz, el viento sapra sabroso, y en este día lloró el sol. Todos se ríen de mí, porque me gusta salir, a chapotear por los pozos. Chapotea, chapotea, perdido con las ideas, chapotea, chapotea, la vida ya nos cantea. Hay un rebote muy fino, para empapar el panuelo, es un reflejo del cielo en un pozo cristalino. Chapotea, chapotea, perdido con las ideas, chapotea, chapotea, la vida ya nos cantea. ¡Gracias! Chapotea, 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 chapotea. Agua y clara, lo siento sobre mis pies. Agua y clara, como perfume francés. Agua y clara, lo mismo que mis niñes, porque las aguas oscuras aparecieron después. Agua y clara, lo siento sobre mis pies. Agua y clara, como perfume francés. Agua y clara, lo mismo que mis niñes, porque las aguas oscuras aparecieron después. Chapotea, chapotea. Chapotea, chapotea, chapotea. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. La pilla rosa, tu regalada, será que te ha dejado ilusionada No te recuerdas de mi amor, y ahora estás en mi amor No te recuerdas de mi amor, y ahora estás en mi amor La pilla rosa, no se me acuerda, al poco tiempo se ha marchitado De la rosa, no se me acuerda, al poco tiempo se ha marchitado Es tu pello, el pobre corazón, a solo diez hermosos Era tu pello, el pobre corazón, a solo diez hermosos A tu bourses, a tu piel rosa, que te di la mujer A tu bourses, a tu bourses, a tu bourses, a tu bourses de mi amor ¡Ahí me dijeron que la gente de Cerrado les sabía aplaudir! ¡Ahora te puedo ver las amigas de Cerrado! ¡Ven a Cerrado! ¡Ven a Cerrado! ¿Sabes que no estoy de tu sueño? ¿Sabes que no voy a recordarles? ¿Sabes que no estoy de tu sueño? ¿Sabes que no voy a recordarles? ¿Pero que te encuentro en la cruz de mí? Tú no me olvidas, cariño mío ¿Pero que te encuentro en la cruz de mí? Tú no me olvidas, cariño mío ¿Pero una rosa? ¿Es una flor? ¿Al poco tiempo se marcha y tal? ¿Pero una rosa? ¿Es una flor? ¿Al poco tiempo se marcha y tal? ¿Pero que te encuentro en el corazón? ¡Van de mí, sigue enamorado! ¿Eres tu padre, tu abro el corazón? ¡Van de mí, sigue enamorado! Aquella rosa, aquella flor Aquella rosa que te dio mi amor Aquella rosa, aquella flor Aquella rosa que te dio mi amor Aquella rosa, aquella rosa que te dio mi amor Aquella rosa, aquella flor Aquella rosa que te dio mi amor Aquella rosa, aquella flor Aquella rosa que te dio mi amor Aquella rosa, aquella flor Aquella rosa que te dio mi amor